Hola, muy buenas tardes. Estamos en Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas 2. Hoy venimos a hacer preguntas sobre el Día Internacional del Hombre. Estamos aquí con... Armando. Muy buenas tardes, Armando. ¿Sabías que hoy es el Día Internacional del Hombre? ¿Crees que debería haber un Día Internacional del Hombre? Podría ser. ¿Podría ser? ¿Por qué crees que debería o podría haber un Día Internacional? ¿Por qué es necesario? No. No, no es necesario. Y como última pregunta, ¿cuáles crees que son los retos en la sociedad actual que tiene el hombre? Las problemáticas más agudas a las que se enfrenta el hombre. Mucho trabajo, la vida diaria, las cuestiones cotidianas, las tardas. Ok, pero ¿hay algo que crees que el hombre en específico tenga más problemas que la mujer, por ejemplo? ¿O la situación está parecida? Está parecida. Digo, todos merecemos respeto, todos sabemos lo que queremos y lo que tienes es lo que valora. Ok. Bueno, Armando, muchas gracias. No, deje. Salud. Salud.